Estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy Y ahí le vamos, Juan Morales y sus amigos en Perú Anoche Y ya se cumplen con mi hija de la piel que no quiero pasar porque me están coñadas Cuidado Vamos a ir a montar caballos, espero no saber Good morning, honey Estas son las mañanitas ¿Quién canta? Canta igual de bonito que tú Tenemos el día bien largo, o sea, nos tenemos que... ¿Qué tan largo? Largo Muy largo Muy largo Oh my God I know Time to wake up Vamos a darle Querías cumplir Oh my God, pues prefiero cumplir que no cumplir Tenemos media hora pasaría de la casa Oh my God Bolsas, maletas empacadas porque hoy no vuelves Ok, no pude platicarles porque estaba dormido Jorge Y tenía miedo de que me estaba escuchando Hoy es el cumpleaños de mi, honey Cumple 30 años Ya estamos grandes Ya estamos grandes Y el otro día me dijo Honey Le pregunté ¿Qué quieres hacer para tu cumpleaños? No me dicen nada No me ayuda No me ayuda No me ayuda con nada Solo puse a pensar ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tengo varias cosas planeadas Pero primero Lo primero Lo primero Lo que vamos a hacer Es que Le voy a dar la sorpresa De que nos vamos a juntar con su primo Y vamos a ir a montar caballo Porque Le encanta montar caballo Una Dos Aquí no lo hace Como en su rancho No tan seguido Es muy raro que lo haga aquí Y tres Le encanta juntarse con su primo Él no sabe por qué Me pregunta ¿Qué me pongo? Ya tengo esta bolsa llena de sus pantalones Y tengo sus botas Y todo eso Después de eso vamos a ir a almorzar Y luego tengo otras cosas planeadas Pero él no tiene ni idea Y estoy súper emocionada Primero lo primero Me voy a cambiar Pero no me puedo poner mi jeans ni mis botas Porque va a decir Como que se va a dar cuenta Ahorita veo como le hago Son las ocho diez de la mañana Y hay que darle Vamos a ir Ya empezamos bien mi gente Que vinimos a un motel aquí Escuchate No, 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 no Andamos de México Así no están aquí ¿Dónde vinimos? Te traje al Starbucks mi amor Este es mi cofí Este es tu cofí ¿Qué me pediste? Un pasadito de latte Ok Y le estoy diciendo a Jorge Que se va a tener que poner esto Terminándose su huevito Su huevito Ay wey Su almuerzo Esos no me los quiero comer Fajala Ay, sí mentalista Sí, no sé Chavalones ¿Ustedes creen que esto es legal? Si la policía ve esto La van a detener a ella Va a ver pedo ¿Dónde estás? Aquí Ya Por ahí La van a detener No está cabrón Es por muy bien Ay Qué estrés ¿Qué piensas que no? Yo vengo bien asustado No sé Porque no me puse a pensar Porque dije No quiero que me amargues Pero bueno No Cuando empezamos a manejar No tenía el blindfold Y dijo No me tengo que tapar Dijo Yo ni Yo ni estoy imaginando Para donde vamos No estoy pensando Pero bueno Ahí vamos ¿Cómo vienes mi amor? ¿Eh? ¿Cómo vienes? No, vengo bien asustado todavía ¿Asustado? ¿Estás grabando? Ay no, qué peligros Vengo asustado Porque no sé por dónde voy Y luego te paras Y luego le das Y haces stop en el freeway No, no No andaba en el freeway ¿Y si hay tráfico o qué? Ay, me deschocan ¿Y ok? No, pues sí Tomando por respirar ¿Ya me voy a cortar? Oh my god No, yo quería que se pusiera El blind Como en los ojos Pero que se me haré ¿Qué? ¿Cómo va a responder mensajes? Dije bueno Ponte arriba de la gorra Así puedes ver tu teléfono Porque veo todo Como veo nomás la luz De las ventanas Pero no veo nada más ¿Qué luz? ¿Qué es que anda? Pues según los perros ¿En México? ¿En terrenos en México? What the fuck? Ok, are you ready, honey? Wait, déjame ¿Se puede subir tu asiento Para arriba? Para abajo Vas a pisar Pero cuidado porque hay agua Quiero darles un abrazo grande Hola Este no es tuya ¿Qué qué es? ¿Estás jamble en México? ¡Cómo vamos a das riesgo! Ya se van a dar, ¡es perros ladrando! Feliz cumpleaños coming! Ya bien Bueno, ya viejito Malía ¿Te das cuenta que andamos aqui por la carretera Pues cuando entramos ahí oí el perro Dijo andamos en México Que pedo ¿Estás listo? Vamos a andar a caballo ¿Por qué no me dijiste? Así puedo decirte no ¿Echaste mis botines? Así te puedo decir no Sácalos Te traje chamarra Chalecos, cintos Dos pantalones porque no supe cuál era la buena Porque yo sé que eres piqui Con tus pinches pantalones ¿Y botines? Sí, porque se ocupan Sí, porque con estos tenis como que no Te diré, no se va a jalar Esos son los buenos Ya, ya sé Los tenía que esconder hasta abajo Y tus jeans están aquí A ver si traje las correctas No, porque yo no sé cuáles jeans Dijo no me vas a agarrar los que sea Sí, los más largos Yo no sé Te traje dos Dime si son los buenos Estos unos que a lo mejor no No, esos no Vas a estar así Cuando más tienes dos opciones Hay dos Hay dos cheques Tampoco, pero está bien Pues sí, pues sí Lo voy a traer acá el pinche pantalón Javi Es lo que hay Normalmente me pongo Unos azules bajitos Que no uso para otra cosa más Pero están largos Pon los parejos a ver cuáles están más largos Bien parejitos de arriba Están iguales de la misma marca Ya sé Pues este Yo no voy a cambiar Yo también me tengo que cambiar Te traje una chamarra Y luego el chaleco El chaleco está el chingón Y luego te traje el de Levi's No, el chaleco Ok Ya sabía Y eso lo agarré último segundo A ver, ¿y qué camisa? Te traje... ¿Y calzones cuáles me trajiste? No te traje calzones ¿Eso por qué? ¿Cómo no? Te traje estas tres Es lo que hay Ay, güey, ya ni una me cierra A ver si esto ¿Por qué todavía los tienes, pues? Pues porque no las sé A ver Andaba, busca y busca y dije ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? A ver ¿Visto, Dani? A ver tu outfit Ya Pasadito de lanza Andale, ¿Estás listo, chica? ¡Sí! ¡Vámonos! No pasa nada Pero la cachucha combina más con el caballo Ya, cierto Humildemente Ok, acá está el mío ¿Cuál es el mío? Period Ok ¿Estás listo, primo? Las dures Las dures Las dures Yo creo que la mujer no me quiere Porque si no, no se subiría al caballo Yo también me quiero Porque si no, no se subiría al caballo Férala Dani, ¿Qué andas haciendo? Ahí se vas bien a gusto, ah Sí, en este sí En este sí me subo todos los días Sí No No De huevo Ani, tenemos que atravesar aquí Ey Tenemos que atravesar ahí La carretera Mira, aquí me quedo ¿Aún que ya baja? Ya, como un túnel Ay, no, está bien Ay, agárrate ¿Qué y es el mío? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero a mí me da So I got a little donkey No se burlen de mi donkey, ok? ¿Por qué le echando tierra a la cara, wey? ¡Odio! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, baila la tuya! ¡Eh! 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 ¡Onde vas! ¡Ok! ¡I'm done! ¡No! ¡Míralo! ¿Va a regresar por mí o no? Tú rígues el caballo, nomás me está echando tierra en la cara. ¡Anny! Anny, pero ahora el río va bien crecido, la otra vez no llevaba tanta agua. Nos puede llevar. ¿Verdad, Jonathan? Que el río va bien crecido, que la otra vez no iba así. Ah, como a tus rodillas. La otra vez llevaba bien poquita agua, ahora sí. Y luego, ese va a estar chaparrito, puta madre. Ahora sí nos puede llevar. No, pues no nos lleva porque los caballos nadan, pero... No, pero sí. ¿Estás lista y preparada? Pero ya viste que está bajito. Vente, vamos a darles agua y luego cruzamos. ¿Te gusta? Está chido aquí, ¿eh? Me siento que estoy en Tulum. Pásale. ¿Andamos en Tulum o qué? Las Vibes. Vamos a rentar un caballo o ya con los que traemos lo hacemos? Vamos a rentar, amor. Ay, pues se nos casan estos. Agarramos otro. Dice que vamos a ir a una barra. Pues ya dijo, ahorita. Vamos a ver. Yo no sé, pero yo pienso que me voy a regresar en Uber. Ya me suelen las rodillas. Pero sí es que he pedido un Uber con trailer para que... No, no, no. Mira, ahí te lo llevas contigo. Entonces, vamos a ir al... Primo, ¿qué pedo? Aquí deja unos los caballos y entra uno a pistear, ¿o qué? ¡Chingo! Sí, sí. Tengo que me bajara para hacer su pipí. Aquí, qué chido, ¿no? Que aquí puedes dejar los caballos. Mientras... Ay, no. Vamos a entrar a comer. Y yo no sabía porque pensé que íbamos a comer nomás los cuatro. Pero me dijo Jartén que invitó a algunas personitas. Como a few people. Así que, oh, that's nice. Eso no lo... Eso no lo sabía. ¡Qué rollo! ¡Hola, Jami! ¿Qué tal? Hey, ¿cómo estás? Chéquense nomás. Yo me alcancé a pedir unos chilaquiles con machaca y todo el movimiento. Mujer, ¿qué pediste? Unos huevos con salchicha y bacon. ¡Provechito! ¡Provecho! Gracias por venir. ¿Sabías que iban a venir? No sabía. Yo tampoco. Y lo menos, yo dije, voy a estacionar de mi caballo. Y dije, qué chingada. O sea, nunca pensé que iba a ir. Con razón los ajos tan lejos. No, que ya te cansaste, Jorge. Ya. Ya no. Ya no hay caballo para ti. ¿Ya no? Nos vamos. Dios, tú te vas sin el caballo. ¿Yo el caballo? Dos de la mano. Ay, mira. Es que es de los dos, por eso agarramos la mano. Ey, ey. Ay, güey. Eso es para el camino. ¿Para el camino? Eso. Para cuando quieras. Pero los dos para ahorita. Mira. Mira. Sí. Otro pedo. Ahorita este no lo vamos a chingar ahorita. Mira. Está buena. ¿Qué es esto? No sé. La neta sí o no? No te creo. Es que? Mota. Ni yo. Ni yo le compré regalo blanco. Ah. No sabes que... Ay, ni lo brilla. Yo soy tu regalo. Chingues. Chicas, no lo más. A ver. Es otro pedo. No, no. Déjame ver. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Como se lo conoce a mí. Me encanta los chingos de la mano. A ver si no te mochan la mano. Gracias, gracias. Vamos a ver. Es legal tomar y montar? Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Puedes comprar un DUI? No, no. No, no. ¿En serio? Creo que se llama algo más. Oh. Ah. Ah. Riding at R. R UI. R UI. R UI. Hay que bendecir la tierra que nos da de comer. Primero. Ya valió. Andale. Saludcita, saludcita. No tomo George, pero por ti me tomo un shot. Sí, güey. No tomo. Ahí está tu regalo. Por eso no se junta. Porque ustedes no hacen puro shot y puro shot. Terminamos de almorzar. Y lo que está pasando es que... Los niños se van a llevar los caballos. Porque la verdad, yo no estoy acostumbrada a esto. Y me duelen mis piernas y mi rodilla. Like, I'm in pain. Oh, yeah. Si me subí. Y como dos horas. So, me dieron las llaves. Yo voy a manejar mientras ellos se van en el caballo. Y creo que no he tenido la oportunidad de comprar un pastel. Así que creo que vamos a bajar la misión. Vamos a comprar un pequeño cake mientras ellos rodean el caballo. Y lo que no sabe es que me contraté a alguien. Así que me booké el hotel. Y me contraté a alguien para... ¿Alguien está diciendo hola? ¿Hola? ¿Está diciendo hola? Me contraté a alguien para decorar el hotel mientras vamos a comer. Entonces, ya tengo el cuarto y las reservaciones para la cena. Pero mientras estamos cenando, van a ir a decorar. Les voy a enseñar y la voy a etiquetar porque la verdad me salvó en último minuto. Esta chica? Lista, por ejemplo. ¿Vas a bajar la misión conmigo? Oh, vamos a bajar la misión. Vamos a bajar la misión. Pero vamos a ir por la tripeta primero. ¡Listo! ¡Andale! Es la más, la más cómoda, déjame te digo. Bueno, allá los vemos. Amo. Vamos a llegar por una cerveza. No. Pero no digan nada porque vamos a tomar cerveza y manejar el caballo. Pero le voy a poner el Autopolo. ¿Cómo sigue? El Autopilot. Piloto automático y ya. No, Control. Cruise Control. Mira. Y ya. Una cerveza nomás. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Bye! Chequense nomás plebada. Ya vamos de regreso después del desayuno. Aquí a toda madre. Aquí vienen los primos al 100. No vienen pisteando. No. Ponle el piloto automático para que... Ahí no hay pedo. Ahí está. Ahí no hay bronca. Y acá cambiamos de caballerangos. Ya no podieron las muchachas. Las muchachas ya rajaron. Pusieron una banderita blanca que ya no podían. Pero Ramiro acá, el compa Ramiro se puso las pilas. Y el plebe trae al machito. Puro macho alfa. Fuimos y le compramos un pastelito porque ya van llegando. Correle que ya van llegando. ¿Cuántas? En todas. Una por cada. A ver si puede soplar. Y le compramos lechitas. Ya nos tenemos que ir, you guys. We're supposed to check in out the hotel like in an hour. Correle que vienen. Correle. The pressure. Abre, abre esas. Correle a Ramiro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya llegaron. Birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday. Dear honey. Happy birthday to you. No, ya se pagaron. No, ya se pagaron. Por tu cumpleaños te regalo tráfico. Lo que me encanta. Ahora, como vamos a ir a un lugar que nunca hemos ido, es un hint. Lo deje manejar. Y no tiene que taparse los ojos. Mentiras. No queremos dejar. Aquí andamos en Los Ángeles. Y nos falta. ¿Vas a dar un minuto de shopping en los que hay unos? Y lo que agarras, te lo compro. Arre. Suena bien. Vamos en Downtown LA. A lo mejor no lo ven y a lo mejor... Vamos a ir a darle zoom, dale zoom. A la cámara. A ver, déjame les apoyo un segundo. Ready, set. Mira ese cielo. Wow. Precioso. Ya mero llegamos. A ver a donde vamos. Mi mujer anda por allá haciendo el check-in. No se ni donde chingados anda. Aquí hay un pino pasado de lanza. Chéquense nomás aquí la vista que tenemos. ¿Pueden ver o no pueden ver? Chéquen nomás, chéquen nomás. Todo otro pedo. Estos pasillos están pasadísimos de lanza. Chéquen nomás. 52.20. Por qué venir a traernos una cheve. Aquí estoy. Vamos. Chish. Otro pedo, eh. A ver, a ver. Chichichichich. Me trajeron un cake. Es todo chingado. A ver, a ver, a ver. A nosotros. Puta madre. Chish. Ok, ok. Dice mi honey. ¿Cuánto pagaste? ¿Cuánto pagaste? Ok, ok. Pachín. No es al año, no es al año. Digo, me tienes que bañar porque te voy a llevar a una cena romántica. Ay, wey. No tan romántica como la tuya porque yo no tengo conexiones. No, no, yo sé, yo sé. Yo ando bien conectado, pero bueno. Chéquense, chavalones. Ya andamos listos. Las botas nunca pueden faltar. Pantalosito negro porque significa que hay elegancia. Camisita color salmón. Chamarrita negra, que hay más elegancia. ¿Cómo se ve mi pelo? La mujer anda de negro, bien elegante. Su negro se ve bien pelo. ¿Bien pelo? Al cien. Al montazos. ¿Para qué? ¿Quieres que te vayas allá? Para una vez más. Estoy listo. ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos a ir. No sé dónde chingados vamos porque no está haciendo tanto frío, pero mi mujer me puso. Me dijo, ponte una chamarra. Y pues me la tengo que poner. La pregunta del millón es, ¿para dónde me llevas? Porque no está haciendo tanto frío como para una chamarra. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Ya. ¿Cómo te lo has pasado hoy? No chingón. Sí. Chingón chingón me gustó tu entrevista. Qué bueno. Vámonos pues. Le voy un ping pong. Chéquense nomás. Esta belleza. ¿Dónde chingados vamos aquí? ¿Para acá? Sí. A ver, da una vuelticita o no hay tiempo de vuelta. No, no, no. Mira bien mi Jaina. Jaina. Fíjale. El Uber ya está afuera. Ya sé. A ver, dame una. No, yo pensé que dieron la vuelta mal porque ahora dice dos videos. Es todo. Dame una demostración así. Todo de negra. Y esto es sexy. Vamos, 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 vamos. Mi mujer me trajo al intercontinental. No sé ni qué pedo con este hotel, pero el nombre está. Es el que salió. Pasado. El mejor hotel. El Best of Best. Ah chingazo te lo pones como si fuera desodorante. Crazy. Ah, muéleme. Ay. Ya no. Hueles a comida. Hueles a comida. ¿Comida? Sí. Te voy a comer. Honey, ni sé de dónde nos estamos quedando, pero se ve chingón, eh. ¿De verdad? Shish. Tomando mejor para mi, para mi amor. Ay, no me digas eso. Súbete mi amor. Honey, ¿a dónde me trajiste? ¿Cómo se llama aquí? Perch. Se llama Perch. ¿Tenemos que subir al 13 y luego del 13 agarrar otro elevador? Ajá. What the fuck? Es un pedo, eh. Ya. Ahorita lo vas a ver. A mi lo vi y se me hizo bonito. Y siempre lo he escuchado, pero nunca ha venido, eh. Ay, no hemos salido. Oh, sorry. We didn't push the button. Jajaja. ¿Listo, verdad? Ya, es otro rollo, eh. Next elevador. Solo lo mejor para ti. Ay, no me digas eso. Un pedo, eh. Un pedo. Tenemos aquí nuestra chimenea. ¡Qué bien! Pedimos una tarta de atún. ¿Y qué es esto, Dani? Es, uh, shrimp skewers. Son camarones con movidas. Exactamente. Pero se ve pasadísimo de lanza. Dani, eso es hermoso. Se ves como más hermosa en esta vista. Gente, vean dónde estamos comiendo. Por favor. Pero como siempre. Humildemente. Que no se nos olvide. La neta. Una chula. Dani. Es tu cumpleaños, Dani. Muchas gracias. No cualquier cumpleaños. Muchas gracias. No. Es mi cumpleaños. No cualquier cumpleaños. No cualquier cumpleaños. Mejor no digas. No digas. Hasta te raspo. Pero por fin me alcanzaste. Hasta te raspo. Sí, ya. Estamos parejos. Mi mujer fue al baño. Pero déjame enseñarle la comida. Porque la trajeron en lo que ella no está. Yo pedí un filé mignon. Que no sé ni qué chingados es. Pero ahí está. Y yo, nada. Ese es famoso aquí. Ah, pues pida. Deme uno de esos. Le dije, deme uno de esos. Y mi mujer pidió un steak and fries. Ahí está también. Chingón. Pedimos otro trago. Que también ya me lo acabé. Pues nada. Aquí seguimos. Chingoncísimo. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a mi hija. Feliz cumpleaños a ti. Ahora pide un deseo. Pasadito adelante. Piénsalo bien. Porque es como el mero bueno. 30 años. Tengo dos deseos. No me tienes que decir. No. No me puedes decir. Ok, ya está. Sí, chico. Feliz cumpleaños a ti. Gracias. Te amo. Los elevadores están pasadísimos de lanza. Tienes que bajar de uno y lo vas a otro. Hay dos elevadores. El primero va del piso 1 al 13. Mira este pajarito que bonito. Y el otro va del 13 al 15. Ajá. Pero está chingón y están bien elegantes. No cualquier persona puede llegar al restaurante. No, no, no. Tiene que ser. En la entrada hay gente. Aquí nos íbamos a quedar. Ah, ni. Ay. En la entrada hay gente. Y luego en el primer elevador hay gente. Y luego en el segundo elevador hay gente. Te lo abre. Y luego cuando subes al segundo elevador. Nada, 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 nada. De afuera. Ya. Ya de adentro, pues sí, para donde vas, ¿verdad? Pero está chingón. Ya. El número ya está afuera. Y ya nos tenemos que ir. Ahí vamos. Vamos. Yo te sigo. Vean nomás gente. Está precioso. ¿Cómo te gustó tu diner? ¿Tuvo buena? ¿Si te gustó o no? Esta estaba pasadita de lanza. ¿Sí? El diner está buena. Comí. ¿Si te sorprendiste hoy o no? Filé miñor. Y ni siquiera sabía que hubo chingados. Había ni nada. Cállatela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira nomás. Sheesh. Aniko, what the fuck. Siempre andas haciendo cositas. Diez. Veinte. Treinta. Qué ole. Ani. What the fuck. Mira ese corazón tan pasado. Because I love you. Happy day, bitch. Está chingón, está chingón. Siempre te la andas derrifando, eh. Y me dijiste, no, dejes cochinero. ¿Tú sabías? No. No. Pero yo tiré mis cosas allá atrás del cielo. Parece un tapasado. Y me gusta. Y me gusta. Qué chingón esto. No, no. Pues cómo chingón. Me lo iba a esperar acá en ese viejo hotel. Acá la de chingón. Es beautiful. I like it, honey. I love you. Es que I love you. Thank you so much. Es que es 30. Yo no tengo los contactos de Mazatlán. No. Pero tengo los contactos de Los Ángeles. De Los Ángeles. Son poderosos también. Yeah. Thank you so much. Good morning. Me puso a limpiar todas las flores. Yo me encargué de... Tirarlas. Y dije, tesorale, tú recoge. Ay, no. A ver. Estas no las vi. Estaban abajo en la bolsa. Mira. Ya se llenó el bote de la basura de puros pétalos. Ya quedó todo limpio. Son las 10 de la mañana. Vamos a ir a desayunar. Porque resulta que el desayuno está incluido. Vamos a ir a desayunar. Bajamos por nuestras maletas. Y nos vamos a ir de volón pimpón. Pero la vista se ve pasadita de lanza. ¿Cómo les gusta más a ustedes? ¿De noche o de día? ¿Qué piensan? Déjenmelo saber ahí en los comentarios. ¿Qué vista les gusta más? Se mira bien aquí, bien chingón, aquí, ¿no? Ya sé. Ya sabía que te iba a buscar. En este hotel usan mucho las vistas. Pues tiene que ir. Todo arriba. Sí, está chingón. Ahorita vamos a acomodarnos. Vamos a servirnos. Aquí nos tenemos que portar bien, mira. ¿Qué? Mira. ¿Cómo que bien? ¿Qué significa eso? La comida. Pero chequen lo que hacen aquí. Y aquí todo lo hacen con las mejores vistas. La recepción y todo está arriba. ¿Sabes? En el 70. Ahorita estamos en el 69. En el 70 está la recepción. Todo está chingón. Saben lo que están haciendo estos cabrón. Ya acabamos de desayunar. Pero chequense nada más los elevadores. Todo el detallazo que tienen. Está chingón, ¿no? Sí. ¿Cuál es grave? Vamos. ¿Estás listo? No. Aquí vas. Y. La bolsita. Está pesadísima adelante. Y una tarjeta de Starbucks. Esta la leo el ratito. Pone una vez. No. Un carterón Son elegantes estos perros No Eso no es La perrona la bolsa Es un carterón Pasadito de lanza Pero esta necesito traerla Retapladísima de dólares ¿Por qué? ¿Esa medida está buena o está muy grande? Es como la que yo tengo Sí, ¿verdad? Es lo que pensé Ahora está un poquito más ancha Pero es que había una más flaquita Pero dicen que no caben dólares Porque está perfecto Pero está chingado Porque esta se me ladea así Ponlo en tu bolsa ¡Míralo! Espera, espera Ya fuimos a comer Y dije regresando Voy a darle su regalito Para poder irnos Mira, esto es lo que gané el otro día En Colorado Puros dólares Puros de dólares Vamos a ver si funciona Mira Se perdieron A ver Oh no mancha Andale ¿Cuál vivía ni qué nada? No Yo sé que no eres tanto de eso Pero pues es un... No es algo como grande Y... No, no Está perfecto Gracias mucho Me la dio Ya casi tenemos todo limpio Nomás me voy a lo mejor peinar poquito Y fugition Y los globos Tengo pensado llevarme algunas Por mi sobrino Porque mañana cumpleaños Y le gustan globos Y dije Pues no las quiero dejar así nomaso A ver si me llevo alguna ¿Qué tal guys? Quiero saber ¿Qué les pareció el cumpleaños de mi honey? Ya estamos en casa De hecho ya son unos días después de su cumpleaños Pero quería venir a platicarles poquito de su cumpleaños Y el día Estaban con nosotros casi todo el día Pero no tuve chanza de nomás platicar poquito Porque en la mañana no quise hablar Porque no lo quise despertar Y andaba con él todo el día Eso sentí como que no les expliqué mucho So como vieron en la mañana Le di la sorpresa con los caballos El plan era que íbamos a ir a montar una hora Íbamos a ir a comer otra hora Y íbamos a salir de ahí a la una de la tarde Y antes de ir a cenar Íbamos a ir a Lucky Strike Porque una cosa que le encanta hacer a mi esposo Es bowling Entonces íbamos a ir a un lugar Que es medio famoso ahí en Los Ángeles Pero no alcanzamos Porque llegamos saliendo de ahí como a las cuatro y media Que fue muy tarde No me lo esperaba Entonces como que sentí que todo estaba retrasado Pero no pasa nada Le platiqué Y pues no se aguitó ni nada Vamos a ir otro día Pero se me hizo bonito el día Y nomás quería venir aquí Y decirle a mi honey Que si ves esto Te amo un montón Y ya sabes que haría lo que sea Para hacerte feliz Verte sonreír Yo sé que cuando decidiste venirte a Estados Unidos Fue una decisión enorme Porque no tienes a tu familia aquí Sé lo cercano que eres con tu familia Y yo sé que no es nada fácil Y aunque tengas tus momentos En donde los extrañas Y quieres a lo mejor verlos Y no puedes Te aguantas porque es una decisión Que decidiste ¿Verdad? Espero que estés feliz aquí conmigo Siento que sí estás Porque aún estás aquí Pero ya sabes que te amo Y haría lo posible Para hacerte reír Y hacerte Y no me estoy poniendo No me estoy poniendo No me estoy poniendo Haría lo posible Para verte sonreír Y hacerte feliz Si me entienden Ustedes me entienden Ustedes entienden Lo que quiero decir ¿Verdad? Yo sé que él sabe Porque se lo digo Pero no tuve la oportunidad De decirle aquí En el video Yo sé que no se lo tengo Que decir aquí Porque él ya sabe Es lo que hay Yo siento que Nos la pasamos bien a gusto El lugar estaba bonito El restaurante también Estaba bien bonito Y se los recomiendo Si viven en Los Ángeles Nomás tienen que hacer Reservación con tiempo Pero bueno I love you guys so much Honey Te amo un montón y medio Y ya nos estamos haciendo viejitos Pero no pasa nada Antes de irme Quería anunciar La ganadora O ganador Para el giveaway Que hicimos hace unos videos Y perdónenme Porque así me tardé En publicarlo Yasmin Rodríguez Yasmin Rodríguez Felicidades Te acabas de ganar Unos Beats Headphones Muchísimas gracias Por siempre comentar Por siempre apoyarnos Y estar pendiente De nosotros Te queremos un montón Y ya Espero que les haya gustado Este video No se les olvide Poner like Suscribirse Y prender Las notificaciones Y nos vemos En el próximo video Bye guys Estado de Zacatecas Como te recuerdo Por donde yo voy Y ahí le vamos Juan Morales Y sus amigos Espero anoche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!